Voy a silenciar al grupo y comenzamos. Bien, nuestro tema para hoy es continuación del tema del miércoles pasado. No nos confundamos del tema de los viernes. En el grupo viernes comenzamos a ver el New Age y los invito a que no falten a la sesión del viernes, porque por ahí una compañerita, Mónica Rivera, subió algo relacionado con el New Age. Y bueno, pues yo dije que no se confiaran de esa técnica falsa, de esa pseudociencia. Al principio ella pareció molestarse, pero después platicó conmigo muy amablemente y le expliqué que mi papel, sobre todo cuando soy director, conductor o líder de un grupo como este, no consiste en criticar a nadie. Sino en que mi obligación profesional, moral, ética, religiosa, es señalar el error donde quiera que se encuentre. Y todas estas técnicas lo hago como un inicio de sesión a reserva de darle más formalidad al tema que hoy vamos a ver. Todas estas falsas ciencias, yo tengo una lista en mi libro de solo la persona virtuosa es feliz, de unas 150 cuando menos falsas ciencias o pseudociencias. ¿Y por qué son falsas ciencias? Porque no se apoyan en la psicología realista, porque no se apoyan en la filosofía perene que comenzó Sócrates, continuó Santo Tomás de Aquino, siguiendo a su gran maestro Aristóteles y que en la actualidad sigue Bernard Lonergan, entre otros, Jack Maritain y desde luego un servidor. Y estas falsas técnicas tampoco tienen un apoyo de aspecto teológico. El principal error teológico es que no se apoyan en la gracia de Dios. Prescinden de la gracia y sustituyen la gracia por técnicas que obviamente no pueden sustituir el poder de Cristo, no pueden sustituir el poder de Dios. Y por más que se pretenda utilizar esas técnicas para lograr objetivos de carácter terapéutico, de carácter emocional, de integración familiar, de abandono del egoísmo, del narcisismo, y de la superación de la enorme frecuencia con la cual caemos en pecado, estas técnicas resultan absolutamente insuficientes. Y el viernes tendremos una sesión especial justamente sobre estas técnicas que forman parte de lo que estamos viendo que se conoce con el nombre de New Age. Así que quedan todos invitados a que no me falten, por favor, a esa reunión tan importante donde vamos a, pues ahora sí que a denunciar, a describir, a explicar por qué esas técnicas son como tomarse aspirinas para resolver una infección. Y la aspirina te puede calmar el dolor. La aspirina puede ser un paliativo por un momento porque es un analgésico, pero de ninguna manera sustituye a un antibiótico adecuado, como el que yo tomo, por ejemplo, para que la sonda no me cause infecciones. O en un momento dado, la aspirina, que es el New Age, no sustituye la necesidad, por ejemplo, de una intervención quirúrgica mayor, como es la que yo estoy a punto de emprender en cuanto mi economía me lo permita. Entonces, yo invito a Mónica, si es que me está escuchando, a que no lo tome como una crítica a su persona, que no lo tome como una descalificación, sino como una obligación profesional de mi parte, para que no incurran en el error de creer cosas que no sirven para lo que dice de servir. Y por supuesto que un buen orador no depende de esa técnica. La oratoria se basa en diferentes dones o talentos o conocimientos o habilidades, pero no se basa en técnicas. De tal forma que si tú tomas un curso completo de neuro oratoria, pero no tienes tu vocabulario, cuando menos 30 mil palabras que te puedan fluir con naturalidad, con fuerza, firmeza, velocidad, propiedad, exactitud y otras características. Si no tienes eso, ese vocabulario amplísimo, de nada te va a servir esa famosa neurociencia que se basa en técnicas, pero no en conocimientos ni en habilidades y muchísimo menos en lo que generalmente tiene un buen orador. Un buen orador tiene un talento que generalmente es un talento hereditario y de orden genético, como el que tuvo Sócrates, como el que tuvo Demóstenes y como el que han tenido grandes oradores de la historia, como por ejemplo mi gran maestro, el padre Pecharromar, a quien yo le aprendí muchísimas cosas en su forma de hablar, un sacerdote fuera de serie con una oratoria que nos encandilaba. Y aunque nos quedaba lejos su parroquia, preferíamos ir así a hacer el esfuerzo de escucharlo, porque cada sermón suyo era una delicia, tanto en contenido como en su forma de explicarlo. Entonces, con esta pequeña aclaración inicial, espero que quede zanjada la cuestión con nuestra compañera Mónica, y tanto si nos está escuchando como si no, pues que todo el grupo se entere de que es mi obligación hacer este tipo de aclaraciones. Bien, una vez hecha, entonces ahora sí comenzamos nuestra sesión de hoy.